Música Tengo un problema serio que no puedo resolver Mi culpa no regalo que le hice a mi mujer Como llegué a la oración ya lo quise complacer La que ríe y la compré, pensé que no sé qué hacer Tengo un problema serio que no puedo resolver Mi culpa no regalo que le hice a mi mujer Como llegué a la oración ya lo quise complacer La que ríe y la compré, pensé que no sé qué hacer Tengo un problema serio que no puedo resolver Mi culpa no regalo que le hice a mi mujer Como llegué a la oración ya lo quise complacer La que ríe y la compré, pensé que no sé qué hacer Música Te confieso amigo mío Te confieso amigo mío Ay mi vida Tengo un problema serio que no puedo resolver La mujer me está quitando Música Me la llamo a la mañana y no me contestan Me la llamo al mediodía y no tengo respuesta Música Yo me la llamo a la mañana y no tengo respuesta Música Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga que no para de chatear Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga se lo voy a quitar Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga que no para de chatear Música Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga ese maldito celular Música Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga ese maldito celular ¡Eh! 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 ¡Woo! 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 ¡Ay, ay, ay, polla! Así, así, así mamacita mía Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga se lo voy a quitar Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga quiero parar de chatear Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga se lo voy a quitar Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga quiero parar de chatear Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga ese maldito celular Oiga, oiga ese maldito celular Oiga ese maldito celular Oiga, oiga ese maldito celular Ay, por ti mi vida Si usted le pasa lo mismo ahí Oiga, oiga ese maldito celular 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 Oiga, oiga, se nos voy a quitar Oiga, oiga ese matito celular Oiga, oiga que no para de chatear Oiga, oiga ese matito celular Oiga, oiga ese matito celular Oiga, oiga que no para de chatear Ahí nos vamos un poquito a poco carajo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!